Cómo solucionar error de dispositivo de escritor en Windows Bienvenidos una vez más a tu canal Y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos solucionar este error que nos da en Windows Cuando nosotros intentamos introducir un pendrive o algo por los conectores USB Y para nosotros poder estar solucionando esto Primeramente tenemos que ver que no sea un error de nuestra energía O directamente de, en este caso, el plan de energía Primeramente vamos a ver si nuestra computadora viene con un software directamente Para ver cuál es nuestro plan de energía Directamente en este caso podríamos estarlo conectando los dos en alto rendimiento Para que en este caso nuestras entradas USB no entren en estado de hibernación Directamente si no te viene con ninguna opción así Pues simplemente nos vamos aquí al apartado de Windows Y buscamos plan de energía Una vez que estemos buscando plan de energía Entramos y directamente le tendremos que dar aquí en cambiar la configuración avanzada de nuestro plan Que en este caso sería el de alto rendimiento Y nos vamos aquí a la configuración USB Y directamente le damos en suspensión Y como vemos está la suspensión activa Le damos aquí en más Y directamente vemos que está habilitado y habilitado Simplemente tendremos que deshabilitar nuestra suspensión Le damos aquí en deshabilitado Y le damos aquí también en deshabilitado Luego le damos en aceptar Y le damos aquí en aplicar y aceptar Una vez que estemos haciendo esto directamente Ya allí se debería estar solucionando un poco nuestro problema En el caso de que no Entonces puede que sea en nuestros controladores Y directamente tenemos varias formas de poder actualizar nuestros controladores La primera sería directamente colocarnos aquí en el inicio Le damos un clic derecho Y nos vamos al apartado de administrador de dispositivos Una vez que estemos aquí en el administrador de dispositivos Nos vamos al apartado de la USB Así que vemos aquí que aparece dispositivos de bus serie universal Le tendremos que dar un clic Y aquí encontraríamos en este caso Los que están conectados Le tendremos que dar un clic Y le damos en actualizar controlador También veríamos aquí en la parte de arriba Los controladores de serie universal Que encontraríamos todos los puertos que tenemos Y simplemente tendríamos que hacer lo mismo Le damos un clic derecho Y en actualizar controlador a cada uno de los que encontramos aquí Y si esto no está solucionando tu problema También nos podríamos dirigir a nuestro navegador Y una vez que estemos aquí Pues simplemente vamos a instalar una aplicación Que nos va a actualizar a lo más reciente En nuestros controladores Que sería asistente de instalación Intel Una vez que estemos buscando asistente de instalación O asistente de actualización Intel Pues simplemente nos vamos a esta primera opción Y directamente vamos a ver Que nos va a mandar a descargar Una vez que ya lo tengamos descargado Nos va a mandar a este apartado Donde simplemente veríamos Que nos va a actualizar A los más recientes nuestros controladores Como vemos están todos de 2024 Y directamente ya allí Tendremos entonces los controladores A lo más reciente Y allí se debería estar solucionando Tu problema de los conectores USB Y esto fue todo Si el video te gustó Por favor dale like Comenta si te funcionó el método Suscríbete Y dale a la campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos